Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿has notado que en las reuniones pareces un repelente de chicas? ¿Y te preguntas todo el tiempo por qué? Despreocúpate, pues a continuación, te ayudamos a resolver semejante enigma. Así que ponte cómodo, ve por algo de comer, agua y presta atención. Si es necesario, regresa el video en los puntos que más te interesen. O al menos, reflexiónalos. Y si quieres más consejos, no olvides visitar nuestra maravillosa página, Estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. Lo más probable es que de entrada estás mandando el mensaje equivocado con tu cuerpo y la manera en cómo lo ubicas en el espacio. Si entras a una reunión con la cabeza baja, mala postura, hombros encorvados, ten por seguro que pasarás desapercibido en el radar de las mujeres que se encuentren ahí. Y si encima te colocas en un rincón y cruzas dos brazos, lo único que recibirán de tu corporalidad es un no te me acerques. 2. Descuidas tu aspecto físico Estilócrata. El físico no es todo, pero es una realidad que las primeras impresiones cuentan. Y si descuidas este punto, probablemente estés ahuyentando a tus posibles conquistas. No queremos que finjas ser quien no eres. Te disfraces con ropa que no va contigo y con la que no te sientes cómodo. Pero sí que cuides tu higiene, que tu ropa no huela a humedad, ni se vea vieja o desgastada, que te veas descansado y que de cierta manera pusiste esmero en tu arreglo. 3. Siempre te rodeas de hombres Es normal que tu círculo social se comprenda principalmente de hombres, pero el no dejar espacio para la diversidad puede cerrar tus posibilidades. Ninguna mujer se acercará a ti cuando estás bebiendo y jugando con una bola de amigos en un bar, pues da la impresión de una noche de chicos. Así que si todas tus salidas tienen la misma pinta, mejor piensa en nuevas maneras de socializar. 4. Eres tímido Puede que tu timidez llegue al punto de crear escenarios ficticios en tu cabeza donde ya eres rechazado por cualquier posible candidata a pareja. Di adiós a esos pensamientos, pues no hacen más que frenarte antes de que siquiera intentes el primer acercamiento. Incluso, puede ser que a una chica se te acerque y busque sacarte conversación y que tú solo le contestes con monosílabos pues estás demasiado nervioso, lo cual probablemente hará que ella piense que simplemente no estás interesado. O puede ser que por los nervios tu conversación sea torpe y también la oyente. Trata de comportarte como te comportarías con un amigo. Olvida que se trata de una chica y que te gusta. 5. Eres arrogante Contrario al punto anterior, puede que estés demasiado lleno de ti mismo. Que seas el uno más que tú en las reuniones. El típico que monopoliza la plática y a quien todos detestan. Si es así, lo más seguro es que cualquier chica huya de ti, pues ninguna quiere pasar el rato con un pedante. Aprende a ser mejor escucha y no querer ser el centro de atención. Haz preguntas y continúa la conversación sobre la otra persona. La gente valora más a la gente que escucha que a la que habla. Seguro te va a buscar. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para dejar ir estos malos hábitos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.